A un mes del fallecimiento del actor Matthew Perry, las expresiones de cariño y los mensajes de duelo continúan fluyendo hacia la icónica estrella de Friends. En esta ocasión, fue su padrastro, Kate Morrison, quien rompió el silencio con un mensaje en la Red X durante la víspera de Acción de Gracias. Este no es el tipo de cosas que suelo hacer, este mensaje, pero este año es diferente. Mañana es jueves de gracias, haz lo que puedas. Él habría estado agradecido. El post fue acompañado de la dirección web de la Fundación contra las Adicciones de Matthew Perry, quien tenía la intención de apoyar a personas que enfrentan problemas con drogas. Fue entre 2013 y 2015 que el artista estableció un centro de vida sobria para varones llamado Perry House, por lo que amigos y familiares están decididos a darle seguimiento a este lugar de apoyo y cumplir el sueño del comediante, cuyos restos descansan en el Forest Lawn Memorial Park, ubicado en Hollywood Hills. Para Entre Nota y Nota, Nelizabeth García.